¡Ey! ¿Qué pasa famosos y son ellos hoy en el Sopramando Sandwichera PS4.5 sin potencia, perdedores? ¡Viva Phil Spencer! ¡Poooo! ¡Madre mía amigos! ¡Madre mía amigos! Antes de empezar con el vídeo tengo que comentaros que ya está gritado la opción para que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal tendrán ventajas exclusivas como que saluda a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas. En el último vídeo tenemos tres nuevos miembros del canal desde aquí. Muchísimas gracias de verdad de corazón a Matichi009, Andresillo el Pro y a Ángel David Franco por haceros miembros del canal y apoyar el canal. Ahora hermanos de Xbox atentos a esta noticia, ¿vale? Y a esta nueva función que vamos a tener los hermanos de Xbox. Pero antes de daros la noticia si no te quieres perder toda la actualidad de Xbox y todo el contenido gratis que ofrece nuestra compañía favorita a los usuarios te recomiendo estar suscrito al canal y tener activada todas las notificaciones de la campanita. Dicho esto, comenzamos con la noticia. Y es que atentos porque la app de Xbox se vuelve más social que nunca. Y dice así, ¿pero qué pasa si quieres enviar un clip por WhatsApp, Facebook, e-mail o lo que se te ocurra? Para este fin, actualmente los jugadores de Xbox usamos dos opciones. La primera es hacer uso de un servicio externo como Gamer, DVR y la segunda subir nuestras capturas a OneDrive. Y luego descargarlas para compartirlas en otras redes, foros, etc. Ahora esto va a cambiar. Microsoft ya está testeando la aplicación móvil de Xbox para que los clips y capturas se puedan compartir mediante un enlace. Piensa en ello como cuando compartes un vídeo de YouTube. Solo tienes que compartir el enlace y ya se incrusta en otras redes y servicios. Con el uso compartido de enlaces simplemente vaya a la captura que desea compartir en la aplicación de móvil de Xbox para obtener un enlace. Luego, peguero en cualquier lugar para compartirlo con sus amigos. Así, no necesita iniciar sesión para ver su captura. Ahora estamos probando esta característica largamente solicitada. La verdad es que esto es algo que llevamos muchísimo tiempo los hermanos de Xbox pidiendo a Microsoft el hecho de que lo pongan más fácil. El hecho de que, por ejemplo, queramos compartir una captura que hemos realizado. Pero realmente el hecho de poder compartir eso que hemos capturado es bastante tedioso. Y así ahora de esta forma, a través de una actualización de la app de Xbox, será mucho más sencillo compartir nuestras capturas. Y realmente es algo que, como digo, llevábamos muchísimo tiempo pidiendo los hermanos de Xbox a Microsoft. Y voy a beber un poco porque me estoy quedando sin voz. Y esto lo vamos a tener dentro de muy poco los hermanos de Xbox a través de una actualización. Se dice que dentro de dos o tres semanas, como mucho, la app de Xbox se va a actualizar. Y ya tendremos esta nueva función. Y a la hora de compartir nuestras capturas será muchísimo más sencillo. Y es que creo que esto, ¿vale? Xbox lo tendría que haber hecho ya desde hace muchísimo tiempo atrás. Pero más vale tarde que nunca. Y la verdad es que una vez que se actualice la app de Xbox, ya tendremos esta función de compartir sencillamente sin no tener que hacer esos tediosos pasos de descargarte o besar OneDrive y luego comparte o no. Ahora será mucho más sencillo. Simplemente cogeremos la captura que hemos hecho, tendremos la opción de compartir a través de WhatsApp o cualquier otra red social. Y así realmente será mucho más sencillo. Por fin, los hermanos de Xbox tendremos algo que hemos pedido desde hace muchísimo tiempo. Y la verdad es que ya tengo muchísimas ganas de poder compartir mis capturas sin tener que comerme la cabeza de cómo hacerlo. Reventad el botón de like, dejadme en los comentarios que os parece esta nueva función. Suscríbete para mucho más, activa la campanita con todas las notificaciones y hasta el próximo vídeo, hermanos de Xbox. ¡Adiós! Saludad a todos los miembros del canal desde aquí. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Empezamos por Alca V F.F. F.F. Noops Fabián XD Paco Piña X Prey Diego Castillo Leonardo Donovan López Emiliano Herrera Artu QO2 Sebastián Cruz Carlos Axel Bastres Fer Yagel Mar Máximo Skys 666 Trevor Filings Horcio Oscar López Auset Mauricio Reyes Rodrigo Edgar Acosta Azzeis Adrián Trejo Maiko Da Silva Sebastián Jara Álvaro Tu Villeja Leonardo Barrabaja García 3485 Javier Morales XX Franco XX Crack Jeremy 14 Barrabaja Oficial Eifenequin GD Sebastián Morales Taichi Yagami Alberto Montero 7 Castro Ibarra Patricio Iñaki Karim López Díaz Luis Giovanni Montoya Alma en Pena 666 Sebastián Núñez Elmad 4 Pacos CBDJD FFODJD Blackwolf Mau Jacker Barrabaja 09 Sebas Losal Doctor Primus Tefe Jesús Nava Ángel Cárdenas Manux Benja Gusti Duarte Don Gato González Dojev Sweeper Bechino Yt Y unas letras Chinas Brian Reyes Maltrez Barrabaja 08 Jorge Luis Cano José Corona Brian Alexander Luis Zotaigum M Oscar Javier Aldair X02 X02340X Axel Yusen Hananimation 23 Emiliano Verdugo Alan Tastigarme Cos Código Geornal Giordano Alex Gallegos Alejandro Alvarado Afu Fue Price Josh Moffert Aknalogía Senpai Kamikoro Haas José Arán Castro Leo Roldán Dani Kinga Lian Sánchez Carlos Daniel Kevin Ape Eder Rager Chireri De Lassofas Mordo Osario Si Aldiz en Prey Fernando Mostajo Adi Crack Juan J.C. Luis C. Rodríguez C. Robert Yepes Miguel Echenique Angelo Jason Víctor Israel López y Gabriel Escalante ¿Qué?